Déjenme que recuerde que en época de este señor, cuando él gobernaba o con la legislación que él dejó implantada, la situación en España era exactamente la contraria. Ocurrieron un montón de cosas. Nosotros, España, le cantaba a las 40, a Alemania, a Francia y a Holanda en control del déficit. Nosotros. La prima de riesgo no se medía con respecto a Alemania, se medía con respecto a nosotros. España era la garantía máxima de la deuda pública. Ahora eso sería toda una ensoñación. En aquella época, nosotros éramos los que salíamos de compras empresariales, O2, Scotty's Power, nosotros nos quedábamos con el control de aeropuertos en Reino Unido, Heathrow, etc. Nosotros desafiábamos a Deutsche Telekom. ¿Por qué? Porque la legislación estaba pensada para que España fuera grande, para que España fuera rica, para que España trajera centros, centros directivos, centros de investigación, centros de talento y desarrollara empresas. Nosotros, España, en aquella época, implantamos bancos por todo Hispanoamérica. Esa era una época. En aquella época, esto que están viendo, la competitividad fiscal de España no estaba aquí, hecha una auténtica, perdón por la expresión, porquería. Nosotros estábamos aquí. En estos momentos, nosotros hemos dejado de estar por esta zona y nos ha mandado, después de 54 subidas de impuestos, 17 de cotizaciones sociales, Pedro Sánchez nos ha mandado a esta banda. Somos el quinto país por la cola en peor trato fiscal. A todos. Porque yo ya estoy un poquito cansado de esta historia de, no, pero las rentas bajas, déjense ya de historias, por amor de Dios. Cuando se va a recaudar, y este gobierno con un déficit estructural de 50.000, 60.000 millones todos los años, la deuda de la seguridad social ha pasado por primera vez en toda la historia de España de 100.000 millones. Señor, escriba, usted, que va hablando de la codicia, más codicia que la suya, reventando los bolsillos de todas las empresas, de todos los españoles, llevándose dinero a las puertas con 17 subidas de cotizaciones sociales. ¿Usted se atreve a hablar de la codicia de los empresarios? ¿Usted, que es un saqueador? ¿Un saqueador en la seguridad social? ¿En serio? Pedro Sánchez, con 54 subidas de impuestos, se han dedicado a saquear fiscalmente. Y han mandado a España a esta posición. Esto que están viendo es el ranking de competitividad fiscal que ha cerrado a cierre del año 2022 en el Instituto de Estudios Económicos. Nosotros estamos aquí como uno de los países más amargos, más imposibles para montar una empresa. Y el resto están por aquí. Por eso ustedes verán que, por ejemplo, Alemania, que aparece por aquí, tiene una cuarta parte de nuestro paro. Una cuarta parte. Ustedes verán que otros países o la media de la OCDE está por aquí cuando nosotros estamos aquí. Ustedes podrán ver como la media de la Unión Europea, que sí que ha recuperado, todos los países de la Unión Europea han recuperado ya la riqueza previa al COVID, menos uno, el nuestro. El que casualmente tiene el doble de tasa de paro de la Unión Europea, qué casualidad. El que está batiendo todos los récords de déficit, qué casualidad. El que se ha ido a 120 de deuda sobre PIB, qué casualidad. El mismo que, repito, ha reventado la deuda en la sociedad social, por encima de 100.000 millones. Y cuando estás aquí, significa que bombardeas el esfuerzo de todos. De los de rentas altas, de los de rentas medias y de los de rentas bajas. El de grandes empresas, el de pequeñas empresas y el de medianas empresas. Porque cuando se dice vamos a salir a recaudar, que no le estimen, de verdad, se lo digo abiertamente. La recaudación en la capa, para que se hagan una idea, por encima de 60.000 euros en España, el 4% de declarantes. Por encima de 100.000, 110.000, el 0,4%. ¿Ustedes se creen que cuando Pedro Sánchez dice necesito dinero, va a ir al 0,4%? No. Va a las capas medias. Y va a las empresas medias. Y va a los autónomos. Porque es donde tienes el grueso de declarantes. ¿Por qué no han actualizado con la inflación el IRPF? Porque es donde coges al grueso de los declarantes. Porque han subido 17 veces las cotizaciones sociales. Porque es donde coges a todos. Porque suben los impuestos sobre la vivienda. Porque es donde coges a todos. Porque han subido impuestos como el del plástico. ¿Por qué? Porque al final tú te tienes que llevar la comida y la bebida en un envase. Y afecta a todos. Esa historia de yo no le voy a subir los impuestos a los trabajadores es radicalmente falsa. Toda subida de impuestos repercute en los trabajadores. Porque incluso si repercute en las empresas, las empresas quitándoles márgenes, lo único que pueden hacer es afectarles los salarios. Por lo tanto, siempre nos repercute a todos. Y Pedro Sánchez ha conseguido mandarnos aquí. Donde no hay manera de sacar adelante ni un solo negocio en una sola empresa. Esta es la situación. Ha convertido a España en un auténtico infierno fiscal. Y ahora a llorar porque se nos va una empresa. O yo mucho me equivoco o ya se están marchando parte de las inversiones de muchísimas de ellas. Y veremos más casos.